Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 14 de agosto del año 2018. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos de los niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias demarcadas para el día 14 de agosto del año 2018. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1.515 puntos, este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días y una resistencia técnica cercana a los 1.580. Permanece en una estructura lateral el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 33.000 pesos, su siguiente nivel estaría demarcado en los 32.000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 34.500 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 67.500 y un nivel de resistencia cercano a los 70.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Continuamos con Celsia, soporte técnico ubicado en 4.400 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 4.600 pesos, su siguiente nivel estaría cercano a los 4.700 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos, soporte técnico cercano a los 8.700 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 8.300 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 7.100 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 7.700 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, resistencia técnica cercana a los 9.700 pesos. Esta conexión que vemos en este nivel es cercana a su promedio móvil de 200 días y un soporte técnico demarcado en 9.000 pesos. Mantiene en una estructura lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo. Esto cástico ubicado en niveles de sobrecompra. Continuamos con la acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 700 pesos y una resistencia técnica cercana a los 8.000 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfi colombiana, soporte técnico ubicado en 24.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 23.500 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 25.000 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción de Corfi colombiana en este marco de tiempo. La acción de Copetrol, soporte técnico ubicado en 3.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 3.200 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Copetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 2.060 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción del Cóndor, soporte técnico ubicado en 1.000 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en 1.100 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción del Cóndor en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de ETB, soporte técnico ubicado en 358 pesos y una resistencia técnica cercana a los 400 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de ETB en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo de Éxito, soporte técnico ubicado en 15.500 pesos y un nivel de resistencia técnica cercano a los 16.500 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. Esto cástico muy cercano a niveles de sobreventa. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 19.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 20.000 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del Grupo de Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Éxito Ordinaria, soporte técnico ubicado en 36.000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 37.500 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ISA, soporte técnico ubicado en 13.600 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 13.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 14.500 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros, soporte técnico ubicado en 2.200 pesos. Su siguiente nivel estaría cercano a los 2.100 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 2.400 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 26.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 27.300 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.150 pesos y una resistencia técnica ubicada en 1.200 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que establece un soporte técnico ubicado en 2.170 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 2.000 pesos y una resistencia técnica ubicada en 2.300 pesos. Lo que era esta zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 32.500 pesos y un nivel de resistencia homologado en los 34.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 7.700 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 8.300 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 34.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 36.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencial Grupo Argos, resistencia técnica ubicada en $17,800 pesos y un soporte técnico demarcado en $16,800. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencial Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura, un nivel de soporte técnico ubicado en $34,000 pesos y una resistencia cercana a los $36,000 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción de Preferencial Grupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.